Estamos en Guatapé, en Colombia, ni más ni menos que en el hotel de Jürgen Klarik y les voy a enseñar algo que a todos nos hace muchísima ilusión desde pequeños. ¿Qué harías si en tu casa tenés unos árboles como estos? Pues probablemente todos soñamos con tener una casita en el árbol, ¿no? Esta no es la casita del árbol, esta es la casa del árbol, esto es una locura, es la mansión del árbol. Vamos a entrar y vamos a descubrir cada uno de sus rincones. Empezando por la entrada, súper personalizada porque cada una de las cabañas que encontramos aquí tiene su nombre, casita del árbol, vamos. Esta es una de las cosas más importantes a la hora de construir en un entorno ecológico y de una manera sostenible. Que todos los árboles no han talado ni un árbol, o sea, la casita del árbol está totalmente adaptada a los árboles que ya había en la montaña y están totalmente incorporados en la estructura. Lo vamos a ir viendo a medida que avanzamos. Todo está perfectamente cortado a medida, siguiendo absolutamente todo. Acaba y empieza donde hay un árbol. Seguimos, vamos a entrar. La puerta de caña de bambú. Listos, preparados, vamos adentro. Vamos a entrar directamente a la habitación principal, ¿ok? Las luces hermosas, todo. Aquí otro árbol dentro. Bueno, es el mismo que venía de abajo, no es otro, ¿no? Totalmente incorporado en la habitación. Y wow, la casita del árbol se convierte en algo, un nivel superior. O sea, creo que es una especie, una mezcla entre un hotel de lujo y una casita del árbol de toda la vida. Mirá, pasá. Fijate, esta manta suavecita, esta cama nueva. Todo este diseño. Mirá, 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 mirá. No, no me voy a tirar porque me quedo frito. Por ejemplo, los detalles del Buda. A ver, no entiendo mucho de decoración, la verdad. Pero sí que me ha traído muy buen rollito todo este tema de los Budas, la llave personalizada del hotel, de madera. Y una cosa que, claro, en una casita del árbol o en una tienda de campaña, si te vas de viaje, podés tener las maletas, las mochilas, todo dando vueltas por todos lados. Pero esta casita del árbol tiene armarios propios. O sea, y con una capacidad, tiene más capacidad de armario que mi casa. De verdad, de mi casa en la que vivo. O sea, es una locura. Aquí se podría vivir tranquilamente. Es espectacular. Fijate, por ejemplo, los detalles del techo. Cañas de bambú, madera. Todo, cada mínimo detalle está pensado. Mires por donde mires, encontrás glamour. Y si creías que ya lo habías visto todo. No, no, no. Solo viste la mitad. Ahora viene la parte más divertida de la casita del árbol de Guatapé, Jurel Clark, Atma Eco Village. Entramos a la segunda sección de nuestra casa. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué es esto? Aquí les cuento. Hemos estado sentados jugando, trabajando porque la conexión al wifi es brutal, increíble. Y además, de noche, de día, en todo momento, un espectacular jacuzzi con agua súper calentita. Vamos a encendarlo. De día, de noche, hemos pasado muchísimos momentos inolvidables en este hotel tan especial. Las noches en esta época del año son fresquitas, pero con herramientas y detalles como este se hacen inolvidables, únicas. Juntos, al lado del fuego, con estas vistas tan espectaculares, te llevas momentos, experiencias que jamás vas a olvidar en tu vida. Otro de los detalles, porque claro, vos fijate que la casita del árbol tiene una infraestructura, una ingeniería, una arquitectura que creo que cualquier edificio de la ciudad tendría un poco de envidia. Porque hay que construir esto aquí, en la montaña, con las circunstancias de la situación, con este lago, una tierra húmeda. Por ejemplo, ayer hubo un viento muy fuerte, y claro, es una casa en el árbol al final, y está respetando el árbol. El árbol, cuando hay viento, se mueve. Y la infraestructura sostenible que han creado consigue armonizar esos movimientos que puede tener el árbol con la consistencia de una casa que te dé la seguridad de que estás tranquilo, de que no se va a caer. Es espectacular lo que han conseguido. Enhorabuena a todos los arquitectos, ingenieros, a los obreros, a todos los que participaron de esto, porque es un verdadero espectáculo. Parece caña, parece algo natural. No, son las tuberías, porque al final, para construir una casa de esta envergadura, necesitamos instalaciones, necesitamos electricidad, necesitamos fontanería. Y fíjense qué bien que lo han hecho, que han trabajado las tuberías de PVC, de plástico, que son de las cañerías del baño, de la luz o del agua, y las han pintado y han trabajado artesanalmente para que parezcan caña y están totalmente incorporadas a lo que es la estética de la habitación. Increíble. Estamos en una zona muy verde, es porque llueve, es normal. Hace calor, llueve, pero el hotel está en todos los detalles y te vas a encontrar con paragueros con sus respectivos paraguas en todo el hotel. O sea, podés agarrar el paraguas acá y luego dejarlo en la recepción, en recepción lo agarrás y lo dejás en tu habitación. Es impresionante, cada detalle. Albato Luxury Detailing. ¿Qué tiene que ver Albato con una casita en un árbol explicando un viaje en Colombia, en Guatapé? Pues Albato Luxury Detailing es una empresa de lavado de coches, brillante, con franquicias brillantes, con franquiciados que ganan dineros y son brillantes, con servicios exitosos en todo el mundo, con una expansión brillante, con clientes que confían en nosotros y le dejamos el coche brillante. ¿Y qué hemos encontrado aquí en esta casita del árbol, en Colombia? Pues sin ningún lugar a duda, una experiencia brillante. Y por eso hoy les hemos compartido este material tan bonito, una experiencia única. Albato Luxury Detailing, Shurgen Klarik, Atma Eco Village, una experiencia brillante. Albato Luxury Detailing. Infração Visión cũngодannolo. Albato Luxury Detail.